Hola, somos estudiantes de tercero de finanzas del CETAT Sede Bonito Oriental. Estamos en una campaña de prevención por el COVID-19. Coincideremos que las medidas de bioseguridad son elementales para la prevención del COVID-19. Usemos la mascarilla correctamente y permanentemente. Mantenga la distancia por lo menos dos metros entre persona y persona. Para prevenir el COVID-19, usemos gel antibacterial y alcohol. Para prevenir el COVID, lavarse las manos frecuentemente. Recuerde que si se protege usted, protege a los suyos. El COVID-19 mata, no lo tome a broma. Si usted siente algún malestar, visite un triaje o un sisma cercano. La vacuna del COVID-19 no es una solución, es una prevención. Esta es una campaña de los estudiantes de tercero de finanzas CETAT y de Mi TV, Canal 95 en Bonito Oriental.